Ella logró sobrevivir a través de su arte que simboliza destellos de luz y color. Es la invitada especial de Belinda García en un emotivo reportaje con Elsa Marina Lozada, la artista plástica que traspasó las fronteras de la vida. También le gusta mucho el vallenato, ¿no? Me encanta. Me encanta, sí, me encanta mucho el vallenato. Espere todos los detalles este martes 10 de junio, 9 y 30 de la noche por Telecaribe. Encuentros con Belinda García, el programa periodístico de Uniautónoma Televisión. Gracias por su amable sintonía. El programa periodístico de Uniautónoma Televisión. El programa periodístico de Uniautónoma Televisión. ¡Gracias!